Quiero darle las gracias, de parte de todo. ¿Qué pasaría este tiempo en soledad para despejar su mente en su más reciente gira? Las cámaras de los fans lo captaron finalmente junto a Kazoo, su actual pareja. Y las fotos de esta romántica aventura en Centroamérica quedaron más que grabadas, y se han vuelto viral a través de redes sociales. Y todo parece indicar que Nodal está aprovechando el máximo su periodo fuera de la música, decidiendo pasar su tiempo en Guatemala, país en el cual se la ha visto bastantes veces con Kazoo, y esta vez no es la excepción. Recientemente sus seguidores lo captan al lado de la rapera disfrutando de estas románticas vacaciones, ya que algunos fanáticos que se los han encontrado, les han tomado fotos y videos. La pareja fue captada en estas fotos, mientras se les veía totalmente juntos y felices. Siendo el pasado 29 de julio la fecha de estas fotos, Nodal y Kazoo fueron vistos en el restaurante del Cerro de San Cristóbal, en la antigua Guatemala. Ese dato fue dado por una fan, que compartió un video a través de su cuenta personal de TikTok. A pesar de que la pareja de cantantes no ha confirmado su relación de manera oficial, estas vacaciones por el retiro de Nodal de la música, dejan en claro que el noviazgo es evidente, pues estas románticas fotos en las cuales el cantante abraza a Kazoo, son evidencia de su amor. Además de pasearse por las calles de Guatemala, en las cuales derrocharon su amor, Nodal y Kazoo fueron vistos teniendo una cita, durante uno de los conciertos del dúo de reguetoneros, Wissy y Jandel, quienes están desde su gira de despedida. Durante este concierto, la pareja no dejó de bailar mientras disfrutaba del concierto al lado de todo el público, los cuales de alguna manera lograron identificar al famoso cantante y su pareja, ya que es bastante raro que realmente un fanático rayado al reguetón y al trap, se dé cuenta de que Nodal y Kazoo estén ahí. Sin embargo, la mayoría cree que realmente identificaron a Kazoo primero, y por consecuencia a Nodal. O recordemos que la trapera argentina dedica su música a estos dos géneros, trap y reguetón, siendo de las más importantes e influyentes en el género, sobre todo en Argentina. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en este mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y actives la campanita de notificaciones, para no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.